El exdiputado federal Sergio Gama afirmó que la nueva reforma fiscal presentada este fin de semana por el Presidente de la República seguirá fomentando el informalismo en el comercio, ya que no se amplió la captación de impuestos, sino que se castiga de nueva cuenta a los que siempre pagan. Por supuesto que le va a pegar a los mismos que siempre están pagando los impuestos, va directamente pegándole a la iniciativa privada. Te están aumentando por un lado un impuesto que es el ICR, por otro lado te quitan el ID, el YETU que en un momento dado desaparece, pero lo que más resienten son los trabajadores, en este caso que están bajo la responsabilidad de las empresas. Y en este caso de pasar régimen general a los pequeños contribuyentes, lo único que va a hacer es que va a fomentar la informalidad. Señaló que el ciudadano común debe entender que estas reformas e incluso el paquete económico para el 2014, primero debe pasar por el Congreso antes de ser aprobado. No quiere decir que eso vaya a ser, apenas se va a enviar al Congreso para que se empiece a discutir, en un momento dado a valorar y en su caso tendrán que aprobarlo los diputados. Informó que una de las situaciones que contiene la nueva reforma es el cambio de los pequeños contribuyentes, situación que sin duda tiene preocupado al sector. Aquellas personas que tienen ventas hasta por más de 250 mil pesos anuales van a tener que entrar al régimen general y esto implica en que esos pequeños contribuyentes van a tener que hacerse de todo lo que es el esquema para facturación electrónica, pagar contabilidad y bueno no sé si en ese esquema de para tanto. En el caso del presupuesto de egresos para el 2014 lo veo volátil, se está cotizando el barril de petróleo de 81 dólares cuando el año pasado se cotizó sobre los 49 dólares.